Cuarto día y cuarta masacre. Primero Ciudad Juárez, después Tamaulipas, el día de ayer Jalisco y hoy por la mañana, probablemente en el mismo instante en que López Obrador daba su conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la carretera que va de Puebla a Orizaba, la gente que circulaba por ahí se encontró con un reguero de muertos, siete cuerpos tirados, al menos cinco de ellos fueron hallados con el tiro de gracia después de que llegaron las autoridades a cerrar la zona, a cordonarla en espera de que fueran a levantarlos, a un costado de los cuerpos había una cartulina en donde el cártel Jalisco se atribuye las ejecuciones, el mensaje ustedes lo ven, esto les va a pasar o esto les pasará a toda la escoria, ha llegado la limpia de mugrosos, secuestradores, chapulines, robaganados, atentamente cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente estos sujetos habrían sido emboscados en la madrugada en las inmediaciones de la caseta Esperanza en Puebla, al lado de los cuerpos quedaron las armas de grueso calibre que aparentemente ellos también portaban y lo que hace pensar que esto pudo ser un enfrentamiento, aunque no se sabe si los muertos pertenecían a un grupo criminal o alguno de ellos pertenecía al grupo que los atacó, el caso es que son siete cadáveres, ya están ahí diversas corporaciones de la policía, la circulación obviamente está cerrada, colocaron un trailer bloqueando la carretera además de la camioneta que ustedes observan, ahí toda baleada, esto ocurre después de que el día de ayer en la conferencia de prensa que dio López Obrador la segunda por el día 3 de diciembre, tenía datos supongo del día primero y el día 2, dijo que ya habían disminuido los homicidios en los dos primeros días del sexenio, pero hay un dato interesante porque él dijo que en lugar de 66 que ocurrían en promedio antes del primero de diciembre, ahora ocurrían 50, yo no sé de dónde sacó esos datos, ustedes pueden entrar al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y se van a dar cuenta que 66 muertos diarios, teníamos más o menos por ahí por el mes de, el año de 2015, pero en este año la cifra supera los 90 y ustedes lo pueden verificar, esa es la realidad, entonces la cifra es falsa y también es falso que estén en los primeros dos días ejecutándose a 50 personas, que hayan aparecido 50 personas, miren hay una cuenta en twitter de la que les estoy colocando aquí en este momento la imagen para que la sigan, que se llama muertos de obrador, esta cuenta está reportando todos los días varias notas, no todas, ellos mismos lo dicen, las que alcanzan a recuperar, bueno pues para los tres primeros días estas personas ya tienen documentados 242 casos, 242, si ustedes hacen la cuenta 242 entre los primeros tres días es más de 80 y ellos aclaran que todavía les faltan datos, ellos los toman de las notas de los medios y los van anotando uno tras uno, uno tras uno, de hecho por ahí escriben muchas veces cada tweet es un muerto, llevan 242 en su conteo, esta masacre del día de hoy en Puebla todavía ni siquiera está contabilizada, entonces no son 66, mucho menos 50 y dos días no son suficientes en ningún lado, porque hasta ellos mismos se contradicen al pedir dale tiempo, no es suficiente, dos días para poder afirmar que ya bajaron los homicidios en el país, no es suficiente, ni siquiera un mes, ni siquiera dos, necesitamos ver resultados en el tiempo, entonces no, o sea que no nos quieran lavar el cerebro con que por obra y gracia del espíritu de él ya bajó la cifra de asesinatos, eso no es verdad, pero bueno se los dejo ahí, esta es la situación grave en Puebla, el cuarto día, siete muertos, la cuarta masacre en los primeros días del sexenio.